¡Hola! Estamos en Tucumán. Estamos haciendo la campaña Primavera-Verano 2013 de Kilowatt. Y la verdad que elegimos un lugar hermoso, con unos paisajes inolvidables. Yo soy Camila, nuevamente elegida como imagen de la marca Kilowatt. Estoy contenta de que hayan elegido mi provincia como locación de esta campaña. Los invito a que vean los modelos que están espectaculares y disfruten de esta producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También queremos agradecer a la Secretaría de Turismo de Tucumán por todo el apoyo que nos dieron... ...cuando les presentamos esta idea de conjugar las bellezas de los paisajes tucumanos con la nueva colección. Así que esperemos que queden todos muy contentos con lo que les estamos por mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba Argentina! ¡Vamos Tucumán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!